Continuamos en la jornada virtual de las especializaciones de la Universidad Icesi y este es el momento para que aceleres tu proyección laboral. Hoy en este webinar contaremos con la presencia de la profesora Diana Margarita Díaz. Ella es psicóloga de la Universidad Javeriana, especialista en mercadeo y magíster en educación de la Universidad Icesi. Además, es estudiante doctoral en lingüística aplicada y enseñanza del inglés en la Universidad de Leicester del Reino Unido. Diana Margarita nos hablará hoy en este webinar acerca de las estrategias para promover el aprendizaje activo en el aula. Sin más preámbulos, los dejo con Diana Margarita Díaz. Hola a todos quienes están conectados en esta jornada virtual para las especializaciones en la Universidad Icesi. Soy Diana Margarita Díaz, soy la directora de los posgrados en educación y soy la directora de la especialización en docencia universitaria. Hoy les voy a hablar sobre las estrategias para promover el aprendizaje activo en la universidad. En la universidad tenemos un fenómeno muy particular y es que los docentes universitarios son, en líneas generales, profesionales. Son administradores, psicólogas, médicos, antropólogos, sociólogas y todos ellos son expertos en sus disciplinas. Sin embargo, esto no necesariamente implica que ellos hayan estudiado para ser docentes. Significa que son expertos en sus disciplinas, más no expertos en temas de educación. El docente universitario, en mi experiencia y por lo que yo he visto en años y años de estar en este medio, es que el docente universitario está preocupado por enseñar, por hacer el mejor trabajo posible. Está pendiente de enseñar, de cuáles son los contenidos que debe enseñar en un curso, cuáles son las mejores estrategias para que los estudiantes desarrollen esos aprendizajes, cuál debe ser la evaluación que tiene que hacer. Hay un interés genuino por enseñar, por hacer un buen trabajo. Sin embargo, ese convertirse en docente siendo un profesional de otra área, supone que el profesional experto en un área disciplinar asuma un cierto rol, un rol que es nuevo, que es distante, que en muchos casos cuando uno les pregunta a los docentes universitarios, bueno, ¿ustedes qué profesión tienen? Ellos dicen yo soy ingeniero, yo soy médica, yo soy administradora, y no dicen yo soy docente, a pesar de trabajar como docentes universitarios. Supone entonces que este docente universitario necesita hacer un par de cosas entre muchas otras. Por un lado, asumir una identidad docente, creerse que es profesora, asumir que ese es su rol, como en el aula. Pero por otro lado, tanto en la práctica cotidiana como en lo que uno va haciendo todos los días, pues llega un punto en el que hay que profesionalizar la profesión. Es decir, uno empieza a decir, bueno, ¿cómo es la mejor manera para enseñar? ¿Cómo es la mejor manera para que mis estudiantes aprendan? Y entran allí una suerte de saberes que no se aprenden solamente con la práctica, sino que es necesario entrar a revisar. Hay temas en educación, en didáctica, en pedagogía, en enseñanza, que es importante entrar a reflexionar. El docente tiene una certeza sobre lo que enseña. Y un profesor preocupado está pendiente de cómo enseñar, prepara la clase, consigue los mejores recursos que tenía su mano para que los estudiantes aprendan. Sin embargo, sobre el aprendizaje siempre hay muchas incertidumbres. ¿Cómo estamos seguros de que los estudiantes efectivamente están aprendiendo lo que nosotros queremos enseñarles? Tradicionalmente, en la docencia universitaria, el ejercicio o la práctica docente ha estado centrada principalmente en la enseñanza. En el docente preguntarse cómo lo hago, qué enseño, qué contenidos, en elegir diferentes cosas para facilitar los aprendizajes en los estudiantes. Y ha estado menos enfocado en el tema del aprendizaje. No importa yo cómo enseño, sino que mi estudiante efectivamente aprenda. Pero decirlo es muy fácil. Ah, sí, hay que hacer que los estudiantes aprendan. Pero hacerlo no es una tarea sencilla. Y parte del trabajo que tienen los docentes es empezar esa reflexión y empezar a profesionalizar esa nueva carrera que asumen como docentes a través de, tal vez, asuntos más formales, digamos, como de ir a estudiar de una manera un poco más formal. Para aprender, uno espera que el aprendiz esté en capacidad de leer, que se cuestione, que escriba, que analice, que ponga en práctica, que utilice reglas, que aplique los principios, que resuelva problemas. Uno espera que para poder que el estudiante aprenda, tiene que hacer un montón de cosas. Uno espera también que el estudiante piense, que sea crítico, que analice, que evalúe, que cree. Uno espera también que el estudiante esté en permanente exposición a situaciones en las que él tenga que utilizar efectivamente los conocimientos que nosotros queremos que ellos aprendan. Tener todas estas ideas sobre la mesa es muy fácil, sin embargo, concretizarlas, aterrizarlas en estrategias específicas, en metodologías específicas, pues no es una tarea tan fácil. Y eso es precisamente lo que quería mostrarles. El aprendizaje activo se basa en cuatro pilares. Por un lado, tiene un respeto por unos saberes previos, en donde el estudiante no viene como tabula rasa sin saber nada, y uno lo que hace es que en eso se apoya para poder enseñarle. Por otro lado, el aprendizaje activo supone una relación y un diálogo constante entre el profesor y el estudiante y entre los mismos estudiantes, una cooperación entre ellos. Los principios del aprendizaje suponen siempre que es en la interacción que se desarrollan esos aprendizajes. Aunque el acto de aprender es un acto individual, es decir, cada uno aprende para sí mismo, nunca se da solo, siempre se dan un espacio social. El otro tema tiene que ver con que el aprendizaje debe estar centrado en el estudiante. Lo importante no es el contenido, sino el estudiante, el que aprende, el aprendiz, el alumno. Y finalmente, que ese aprendiz construya el conocimiento que él va a necesitar posteriormente en su carrera universitaria. Todos estos pilares se traducen, digamos, se aterrizan en algo que llamamos pedagogías inductivas o metodologías inductivas. Voy a hablarles de tres metodologías inductivas en particular. La primera tiene que ver con el método de casos o los estudios de casos. La segunda tiene que ver con el aprendizaje basado en proyectos o en problemas o en preguntas o en retos o en desafíos. Digamos, ha ido tomando diferentes vertientes, pero los principios que suponen el APB, el aprendizaje basado en proyectos, pues son los mismos. Y por otro lado, los métodos basados, los métodos por proyectos o el aprendizaje basado en proyectos o en tareas. El primero que tiene que ver con los métodos de caso, uno le propone al estudiante un caso, se lo explica, le dice esto es lo que está pasando, esta es la situación y el estudiante debe, por un lado, comprender el caso, pero por otro debe identificar cuáles son los aspectos claves que le van a ayudar a resolver ese caso, esa pregunta, esa situación que tiene allí que entrar a trabajar. Usualmente lo hacen en grupo, analizan, buscan información, recurren a teorías, a material que uno mismo les ha propuesto o que ellos se encuentran en otras partes. Y finalmente proponen soluciones, cómo se puede resolver ese caso en particular. Es una metodología que sirve en todas las áreas disciplinares, digamos la usan en medicina, la usan los psicólogos, pero también la usan los administradores, la usan los ingenieros, la usan en mercadeo, en contaduría. Son metodologías que sirven para muchas disciplinas y que lo que hace cada disciplina es adaptarlas a las necesidades de los temas que necesita tratar. El otro, la otra metodología inductiva es el aprendizaje basado en problemas, el ABP, o también le dicen aprendizaje basado en preguntas, aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en desafíos. Este supone que uno le propone a los estudiantes una pregunta, un problema, un reto, un desafío, ustedes van a tener que hacer y ellos se preguntan, ¿no? Entonces arrancan por analizar el escenario, bueno, este desafío que me están proponiendo, ¿en qué escenario sucede? ¿Cuáles son los elementos claves de esta situación? Identifican qué saben, bueno, para resolver esto sabemos estas cosas, pero nos hace falta aprendernos estas otras. Ahí los estudiantes empiezan a hacer una lluvia de ideas de cómo deben resolver, qué necesitan aprender para poder resolver ese desafío, para poder resolver ese problema que el profesor les está proponiendo. Empieza la búsqueda de información, una vez yo digo, esto no me lo sé y no sé cómo resolverlo, entonces empiezan a buscar información. En algunos casos, y digamos, dependiendo de qué tan avanzados están en las carreras, los profesores proponen, entregan más material o menos material y dejan que los estudiantes lo busquen por su cuenta. Una vez los estudiantes buscan la información, entonces empiezan a identificar qué pueden hacer, cómo resuelven el problema, cómo responden esa pregunta, para finalmente hacer una propuesta. Entonces los estudiantes trabajan para resolver el desafío, para resolver el problema y lo que hacen es que ellos mismos van construyendo el camino, buscando la información. Finalmente, la otra metodología inductiva tiene que ver con las metodologías basadas por proyectos o por tareas. También le dicen AVP, aprendizaje basado en proyectos. En este, se pide que los estudiantes desarrollen productos o que hagan unas tareas. La diferencia entre aprendizaje por tareas y aprendizaje por proyectos radica esencialmente en la duración de lo que uno le pide al estudiante que haga, pero ellos deben utilizar sus conocimientos previos para poder pensar cómo van a crear ese producto o cómo van a realizar esa tarea. Deben también buscar información, bueno, qué necesitamos para poder hacer el producto que nos está pidiendo el profesor, para poder resolver ese proyecto. Y finalmente, lo que hacen es que presentan un producto. En todas las tres metodologías, si ustedes se dan cuenta, hemos visto que hay trabajo colaborativo, es decir, los estudiantes normalmente trabajan juntos. Y esto es muy positivo porque el estudiante que está más fuerte se ayuda con el que está menos fuerte, el que está menos fuerte se ayuda con el que está más fuerte y lo que hacen es que van organizando una suerte de balance para poder desarrollar los desafíos. Entonces, hay mucho trabajo cooperativo, hay mucho trabajo autónomo, las metodologías inductivas logran que el estudiante desarrolle la autonomía, que sea independiente, pero que además sienta que está empoderado de su propio proceso de aprendizaje. No es el profesor, ahí cambia el rol del profesor, porque no es el profesor el que tiene el conocimiento, el que le dice qué debe hacer, cómo debe hacerlo, cuáles son las soluciones que ya están prescritas y que se han diseñado para resolver los problemas que le está proponiendo, sino que es el estudiante el que empieza a buscar las soluciones. Y eso tiene una redundancia en la motivación. Inicialmente uno cree que los estudiantes van a decir, no, pero está muy difícil. Y sí, tal vez al principio hay una resistencia, pero en la medida en que ellos ven que pueden y se retan y resuelven los problemas y analizan los casos, pues también se van motivando a seguir participando y a seguir trabajando de manera autónoma e independiente. Entonces, esas son las tres metodologías inductivas que quería contarles. El estudio por casos, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas o preguntas o retos o desafíos. Estos son algunos de los temas que trabajamos en la especialización en docencia universitaria, en la que buscamos que los profesionales que están enseñando, pues se vuelvan docentes y asuman el rol docente y desarrollen esa identidad, pero también tengan unas estrategias para manejo de sus estudiantes y para poder lograr que ellos aprendan de una manera activa y de una manera permanente, con un aprendizaje significativo que les sirva a lo largo de la vida. Los invito entonces a registrarse, a inscribirse a nuestra especialización. Ahí está mi correo electrónico, dmdias.edu.co. Los esperamos. Y así, como fue la charla que nos dio Diana Margarita Díaz, así son las clases de nuestra especialización en docencia universitaria. Esta es la dinámica y esos son los temas que se suelen abordar para los estudiantes que van a realizar nuestra especialización. A ustedes les agradezco por conectarse y seguirnos en esta jornada virtual de las especializaciones y los invito a que se inscriban en nuestra página web www.iceci.edu.co. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.